Un montón de neumáticos, quizás nos quedan, nos va a llevar, mira, es espano, mira como lo veas, que lo mueves, si va, si quizás si, vamos a amarar, ahorita ya está abierta la bucama, vamos a amarremos, a cruzar la bucama, a todos, no, pero la vamos a cruzar, si, si te dice a alguien, y te llama, pero tened la vieja, al otro lado ya, así llegándote a caer, así como la de ahí en Carleth, no te lo pasaste, ojalá, está cerca estos, hay días que uno de aquí está allí, al día del combate, no conocés el apellido de un gran bomba, desde el puente de hilo a ver, se va a ver tan chivo desde el puente que yo veo la vista yo viejo mire como vamos viendo aquí esta es una de las naturalezas más increíbles esto es una de las naturalezas quiere decir que en esto se nota la fuerza de naturaleza o que se... esta es una naturaleza esta es una de las fuerzas de la naturaleza no, lo dijiste mal esta es una de las naturalezas una de las naturalezas aquí está el río, cuando digamos nosotros de grandes machitos con mano ajá, acabar que simplemente se va a tirar ajá, así era que este es una de las naturalezas más fuerte no, tampoco si dijiste, pero está mal tienes que decir esta es una prueba de la fuerza de la naturaleza algo así lo quieres decir pero mire, demasiado aquí vamos dentro del río, mira ahí hay calle esta es pequeña la que está, la que está ahí no, aquí estaba allí donde me tiré ah no, sí ah no, sí ¿qué año fue que votó este puente? ¿en el 2001? no, no, 2000 2010, fue cuando yo había regresado a Estados Unidos y por bajo pasábamos fue cuando fue cuando fue cuando votó también el puente de ateos fue cuando comenzaron a embargar la maestra la maestra dando clases estaba cuando el río llegó a la escuela mire, se une con las casas le va a meter a esta pobre gente la cancha de la teniscia vos se miraba la cancha aunque lleva poquitos no se ve no, a Prey, Prey porque Prey está contando historias yo por qué leo historias el 2001 fue eso yo por qué leo historias tenía como 20 ya a ver yo había visto ríos crecidos pero ahorita me quedaba hasta calladita y fíjate que ahora sí entender por qué te dije que no te fuera ¿verdad? mire, cama dice que yo, bueno se me ocurrió que está temblando también ah, sí ha habido temblores ha habido temblores también y así como está la tierra de húmeda mojada floja ay, qué miedo yo no voy a extinguir porque somos demasiado nunca había visto una hija, pero lastimosamente lo que yo lo que yo no quería es que bajara en la noche porque yo quería agarrarla así como debe ser la primera creciente es la que trae ramas la primera de la temporada viene con ramas basura trae hasta calzones es que todo trae literal de todo por eso tenemos de agua si alguien se descuida lo trae también hasta vacas trae cuches zuncos todo todo pero yo no venía de la mañana no, pero te salvaste porque estaba dormida no, es que allá si lástima que no andamos carros para ir a ver allá se quebrará la azura que está inundada ahí está la moto vamos a ver vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar a ver vejamos primero aquí huepuchita cama, cama pensé que el mar se había ido mira con la guía me había equivocado crees que la línea está viviendo la cable piensa que el huepuchita imagínate imagínate en este puente se quiebran las bases que están ahí y se fuera cayendo se quiebran no creas que no tirate y te creo diablo ahorita no hay ni carro de verdad imagínate para el fin del mundo cuando Dios se lleve huela mira ay ay no allá va se mira todo carro 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 él lo va a llevar no se lo llevó yo no iba ay 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 y cuando uno va hasta el carro le hace si se mueve ay vea la cosa va mire está bonito está bonito es el que iba allí es el que atiende todas las novias es el lechero es el lechero es el lechero hasta donde queda esa quebrada ahí para a ratito para los carros allá cuando se ve que hay gente vamos pues corriendo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jaja como que fantasma ah es cierto ah es cierto no no hermano pero a ver porque la rega a vos porque entonces no la miraba porque también estábamos encerrados jajaja jajaja no pero si salía gente porque por no mano de un salía no pero siempre se enviaban carros camiones repartidores en todo porque como es escucha ya me siento preparado para lo que hicimos cargas si démosle yo voy a pasar rápido estos palos peligrosos es cierto vuela 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 authentic vuela Miren, ven, ayudemos a pasar el bus y después que nos de rai para Servillo. Yo les dije que les apostaba que me iba a haber paso. Rai, 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 quítense, quítense. Quítense, quítense, quítense. Miren, dicen que no, después con Henry, miren, miren. Y después dicen que no, ay, miren. No, no lo aguantan. No, no lo aguantan. No, no sé de qué me duele tanto. ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? Ay, no. Esto lo salvamos. Miren ese basurero, es lo malo de nosotros, los zapadoreños. Este ya va a caer también. Por eso también pasa lo de los zapadoreños. Miren, miren, eso es lo malo de nosotros, los zapadoreños. Tenemos un perrito así de para calfatelle. ¡Calfatelle, con todo! Vamos, 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 que nos están dejando, vamos, que nos están dejando. Vamos, ahí el neomático nos vamos para el mar. Qué lindo, qué bonito. La, 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 ella quería ir. ¡Heyh! No, Mauricio. es la policía les dije voy a grabar para los noticieros quítese 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 vamos a grabar quítese 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 Mejor anden individuales porque si a uno agarran otra va a bajar a la bota y se van a ir todos para allá. Mejor que muera una y no dos. Mejor una y no tres. Así en esta orilla donde van los bichos está bien, pero allá no se vayan para la orilla. Están en las tres temas. ¡Ay, no! ¡Cochino! ¡Cochino! ¡Cuidado! ¡Ay! Como barras tránsicas. ¡Vamos! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Se lo lleva! ¡Ese carrito que está ahí se lo lleva! ¡Ese carrito que está ahí se lo lleva! ¡No! ¡Ese carrito no nos pasa! ¡Ahí lleva! ¡No lo lleva pero ahí queda! ¡Se ahoga! ¡Aada que está ahí se lo lleva! ¡Ok! ¡Se lo lleva! ¡Se angustia! ¡Mexicana, abruja! Ay, miren, ve, hija, agajalo. ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! Y aquí se quedó tu carro, Andy. ¡Se quedó! Pero así estaba donde yo me quedé. Y a mí yo sí salí, sí me guionó, que es una buena. Pero como el tuyo ya me despacho. Le llamé acá a la que me quiera bajar. Pero yo sí me apliquí porque... Aquí, como que me había quedado ahí en media. Y me dijeron, saliste porque te va a llevar y unos camioneros me deberán robar. ¡Se quedó! Ya los videos ahí están. ¡Ando! ¡Ando! ¡Bicho! Con eso no se juega. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pásaro! ¡Me va a salir o no me regreso! Por eso les digo, porque no le decimos al bus, que nos unimos, le hacemos pesores y que nos dé rabia para los seis tíos. Díguémosle. No va a querer pasar. No va a querer pasar. No va a querer pasar. La batería la tiene abajo. No va a estar uno, hable, uno por uno. La batería la tienen abajo. Ah, hija, no estás viendo el tiempo, mamá. No, 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 no.